Estamos con el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y también director de esta semana. Don Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias, Ignacio. La condena a su hermana cierra ya el círculo. Son siete de los excandidatos que fueron detenidos, ya juzgados y condenados. Todos los siete precandidatos presidenciales han sido condenados. Y esto no se le puede llamar juicio, porque no se están realizando bajo un estado de derecho, sino bajo un estado policial, donde no hay derecho a la defensa. Unos han sido acusados de traición a la patria, de conspiración, de menoscabo a la soberanía nacional o de ciberdelitos. Otros, como Cristiana, han sido acusados de lavado de dinero. Sin embargo, los fondos que administraba la Fundación Violeta Barrio de Chamorro provenían de organizaciones internacionales de desarrollo, como la AID, por ejemplo. Y la AID en todo momento dijo, estos fondos han sido utilizados correctamente. Es decir, no provienen del narcotráfico ni del crimen organizado. Estamos, por lo tanto, ante una fabricación de delitos. A ella la condenan a ocho años de cárcel. A Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena a trece años de cárcel. Arturo Cruz a nueve años y a Noel Vidaure a ocho años. A Cristiana también le ponen una multa de 3.2 millones de dólares. A ella y a otros cuatro exfuncionarios de la Fundación que también tienen penas de cárcel. Entre ellos un conductor, dos excontadores y a mi hermano, Pedro Joaquín Chamorro. En ese mismo proceso le ponen una condena de ocho años de cárcel. En el caso de Cristiana, igual que con el excandidato Noel Vidaure, la pena va a ser en arresto domiciliario. Así se mantiene en este momento. Esperamos que se mantenga ese derecho y que ese derecho sea ampliado a otros reos de conciencia que son de la tercera edad y que tienen enfermedades crónicas. Entre ellos está Violeta Granera, de 70 años, Víctor Hugo Tinoco, mi propio hermano, Pedro Joaquín Chamorro, José Adán Aguerri y muchos más. Los presos políticos que están en el chipote han sido sometidos a más de nueve meses de tortura, de aislamiento, de una alimentación inapropiada y de falta de atención médico y muchos de ellos están verdaderamente en condiciones graves de salud. ¿Las visitas eran realmente muy poco frecuentes, lo que lo permitía el régimen sandinista? Se acaba de llevar a cabo la sexta visita en nueve meses, es decir, el intervalo es casi cada dos meses para los presos de la cárcel del chipote, cuando en un centro penal regular las visitas son semanales o cada 15 días. Y consta, Ignacio, ya han sido condenados y sentenciados y siguen ahí en una cárcel que supuestamente es de investigación, pero realmente es de tortura. Don Carlos, en algunos casos las penas fueron superiores a las que pedía la misma fiscalía. Sí, en la mayoría simplemente el juez decidió lo que pidió la fiscalía. Y en muchos casos, o en todos los casos, todo esto está subordinado a la maquinaria policial. Es decir, a final de cuentas, esos señores que están simulando esos juicios están con un teléfono celular recibiendo órdenes de la fiscalía, del Carmen, etc. Y eso es simplemente una simulación de un proceso judicial que fue decidido muchos meses atrás, cuando Daniel Ortega decidió o constató que había perdido las elecciones del 7 de noviembre. Después de las elecciones del 7 de noviembre, en algún momento se mencionó que probablemente en enero o febrero se iba a poder abrir un periodo de negociaciones o de amnistía, lo cual evidentemente no sucedió. Mira, en realidad siempre ha habido una especulación por la sin razón y la irracionalidad que tiene este comportamiento dictatorial de Daniel Ortega. La especulación de que, bueno, ya los echó presos, ya los eliminó de la competencia política, por lo tanto debería simplemente de liberarlos. Pero es que yo creo que el objetivo de fondo de Daniel Ortega ha sido eliminar todo el liderazgo político del país, imponer un régimen totalitario, que es lo que se está implementando ahora en Nicaragua. Porque no solo los precandidatos están presos. Entre mayo y noviembre del año pasado, fueron detenidos más de 56 personas, 52 ya están condenados. Ahí hay líderes estudiantiles, líderes empresariales, periodistas, defensores de derechos humanos. Entonces, la razón de fondo es simplemente cerrar completamente el espacio político. Ahora, ¿podrá Ortega gobernar cinco años en estas condiciones? Yo creo que hay un aislamiento total internacional del régimen. Hay una presión nacional demandando que sean liberados los presos políticos. Bastaría que dé una orden Ortega a la Corte Suprema de Justicia para anular estos procesos y recuperen su libertad. En lo que se refiere al interior de Nicaragua, ¿hay alguna disconformidad que se pueda palpar, digamos, en el sector del ejército, de la policía, del poder judicial, del poder legislativo? ¿Siguen Ortega y Murillo controlando totalmente el estado nicaragüense? Sí, hay un control total. Hay, sin embargo, un malestar silencioso que se expresa más en trabajadores del sector público. La muerte del general en retiro Hugo Torres causó también un malestar en las filas del ejército. Que murió, tal vez para los televidentes, que murió estando preso un general que había sido un hombre que había tenido una destacadísima labor de lucha contra la dinastía somocista. Exactamente. Y la muerte de Hugo Torres, que fue ese héroe de la lucha contra la dictadura de Somoza, puso de relieve de que la cúpula del ejército, que encabeza el general Julio César Avilés, simplemente está totalmente plegada a Daniel Ortega. No se atrevió ni siquiera a dar una condolencia a una persona que fue fundador del ejército. De manera que eso generó malestar en las filas del ejército. Ahora, eso no se manifiesta públicamente porque en Nicaragua todo el mundo se siente vigilado por este estado policial. Por cierto, ahora que recuerdo la famosa operación chanchera cuando se toma el poder legislativo, el comandante cero era Edén Pastora, el comandante uno era Hugo Torres. Y la comandante dos, también sigue presa Doramaría Telles. Doramaría Telles no solamente está presa, sino que está en una celda de confinamiento solitario. Ella y otras tres mujeres, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona y Tamara Dávila. Las tres han sido sometidas a un castigo de nueve meses consecutivos en aislamiento. Y también han sido ya condenadas a penas de ocho o nueve años de cárcel. Hay también otras mujeres en la cárcel como Violeta Granera, María Oviedo y varias más. La última vez que hablamos me comentabas que con costo se podían llevar agua o algunos alimentos que a veces no eran entregados a los detenidos. Sí, y de eso los familiares de los presos políticos acaban de presentar un reporte el día de ayer al terminar esta sexta visita. Su principal preocupación es la pérdida de peso, las enfermedades crónicas que están afectando a los reos, situaciones de moho que existe en muchas celdas. Y bueno, no les permiten que reciban alimentos. Lo único que les permiten que reciban es agua y en algunos casos leche y yogur. La situación económica en Nicaragua, ¿cómo está? Vemos que cada día llegan a nuestro país más hermanos nicaragüenses buscando mejores opciones de vida. Hay un flujo migratorio permanente que está creciendo de manera exponencial. Quizás más hacia Estados Unidos ahora que hacia Costa Rica, pero hacia ambos países. Y la diferencia ahora es que no solamente están huyendo y saliendo del país aquellos que están afectados por la persecución política, sino unos que no tienen futuro en el país y otros que, aunque tienen trabajo, prevén que las cosas se van a empeorar y prefieren dejar sus trabajos y salir del país. Estamos hablando de que hay también ya una fuga de cerebro de trabajadores calificados, de técnicos, de profesionales que están saliendo del país. Sí. A pesar de eso, sin embargo, la economía nicaragüense no está colapsando, no se está desplomando como la de Cuba o la de Venezuela. En primer lugar, por el impacto que tienen las remesas familiares que han dinamizado el consumo y, en segundo lugar, por las exportaciones, porque Nicaragua es una economía abierta mayoritariamente administrada por el sector privado. En las últimas décadas, ¿la iglesia ha sido determinante en todos los procesos que ha pasado tu país? ¿La expulsión del nuncio ha marcado alguna diferencia? ¿El Vaticano ya finalmente se ha manifestado abiertamente contra el régimen de Daniel Ortega? El Vaticano hizo un inusual pronunciamiento público reconociendo que el nuncio Valdemar Somertag fue expulsado de Nicaragua y que fue amenazado de ser declarado non grato y que por eso salió del país. Dijo el Vaticano, esto es grave, esto es unilateral y esto no representa el sentimiento de los nicaragüenses. Ahora, uno esperaría que después de ese hecho tan grave, tomando en cuenta que el nuncio de alguna manera representaba una cierta política de apaciguamiento hacia el régimen, una política muy, muy diplomática, al fracasar eso, uno esperaría que el Vaticano y que el propio Papa Francisco se pronunciara de manera más abierta sobre esta crisis de derechos humanos, esta crisis contra los presos políticos y que también incluye la persecución contra la Iglesia Católica. El obispo Silvio Báez sigue en el exilio, el padre Edwin Román también. Y muchos otros también se han ido. Y muchos otros sacerdotes, sí. En el caso del nuncio, ¿qué fue lo que determinó el rompimiento y la decisión de expulsarlo? ¿Hubo algún hecho puntual? Fueron varios factores, pero posiblemente se empezó a desencadenar en el momento en que el nuncio apostólico no asistió a la autoproclamación de Ortega el 10 de enero. Cuando él, en solitario, se autoproclamó presidente y el nuncio ese día tomó un avión y se fue para Roma. Cuando regresó de Roma, el gobierno lo llamó a una reprimenda a la Cancillería y le dijo, no hable de los presos políticos, no hable de los juicios. Y esos fueron los eventos que fueron desencadenando los hechos hasta que el 5 de marzo se produjo esta expulsión de facto. En el caso de la empresa privada, ¿cuál ha sido la función de, o la actitud del COSEP, del Consejo Superior de la Empresa Privada, que en otros momentos fue tan protagónico? En este momento, el liderazgo del sector privado está en silencio total. Hay que tomar en cuenta que entre los 53 presos políticos de esta nueva etapa del 2021, hay 5 empresarios, algunos ya condenados, como José Adán Aguirre, Luis Rivas Anduray. Hay falta todavía el juicio de Michael Healy, expresidente del COSEP, y Álvaro Vargas, y el de mi primo hermano Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, que se esté efectuando en este momento en la cárcel. O sea, hay un vacío de liderazgo empresarial, hay temor, hay extorsión en la política tributaria y en la política de aduanas, y los empresarios, por lo tanto, tienen temor a expresarse abiertamente. Como es el caso tuyo, muchos colegas han tenido que abandonar Nicaragua. Más de 100 periodistas, probablemente hemos salido del país, aquí en Costa Rica haremos unos 60, y yo destacaría que a pesar de la persecución, pues la prensa independiente sigue informando, sigue evitando, vadiando la censura, gracias a internet y las redes sociales. Y sin embargo, lo más grave en este momento es que hoy en Nicaragua no tenemos fuentes que puedan acreditar una declaración o una información por temor a represalias. La libertad de expresión también está siendo aplastada en Nicaragua. ¿Qué se puede esperar, Calo Fernando? Yo creo que lo que se puede esperar es que haya un deterioro progresivo en la vida nacional. Hablábamos antes de la economía, bueno, yo no sé cómo estará la economía el próximo año, porque nuevas inversiones no habrá en Nicaragua. Y por el otro lado, hay una creciente presión internacional de aislamiento del régimen Ortega Murillo, y sobre todo hay una demanda de que se restituyan las libertades públicas. Ortega puede sobrevivir más sanciones individuales a los elementos de la cúpula del régimen, pero no puede sobrevivir un mes restituyendo las libertades democráticas. Es decir, lo que Nicaragua necesita es libertad de reunión, libertad de movilización. Yo creo que eso solo se va a conseguir si hay realmente mayor presión nacional e internacional. Ortega no lo va a conceder, y la mejor prueba de esto es esta acción de castigo, de venganza contra los presos políticos. A pesar de lo cual, Ignacio, y esto es importante destacarlo, todos los presos políticos han reclamado su dignidad, su inocencia y su decencia en estos juicios de la cárcel. Lo que Ortega hubiera querido fabricar es arrepentimiento de personas que se declararon, como en esos juicios que ya conocemos al estilo de Stalin, que se declararan culpables. Nadie se ha declarado culpable. Es decir, el culpable es Ortega. Él es el que está siendo señalado por estos juicios como el único responsable de la crisis del país. En los últimos meses y semanas, cada día veo más frecuentes declaraciones de organizaciones, de países, en contra de lo que está sucediendo en Nicaragua. Bueno, quiero destacar la declaración que se produjo ayer aquí en San José de los presidentes de Costa Rica, de República Dominicana y Panamá. Se pronunciaron abiertamente sobre esta crisis, sobre la situación de los presos políticos. Bueno, hoy se pronunció el canciller Solano sobre la condena contra Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín y los otros presos políticos de la fundación. Expresó un profundo rechazo, muy categórico nuestro canciller. Quisiéramos que esto se extienda también a México y que se extienda a otros gobiernos de Centroamérica, que no lo han hecho de la misma forma. Es decir, hay una ausencia del concierto de países centroamericanos en acompañar a Nicaragua esta crisis. Y de una u otra manera, todos deberían de verse en el espejo del autoritarismo de Ortega. Porque si no se le ponen límites a esta dictadura, pues posiblemente los autoritarios, ya sea de izquierda o de derecha que hay en nuestra región, van a tomar nota de eso y a seguir avanzando en detrimento de nuestros pueblos. Todos los negocios que se han denunciado en torno a la familia Ortega Murillo, los hijos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, los negocios que tienen en medios de comunicación, en diferentes actividades, ¿eso sigue normalmente? Sí, siguen operando normalmente. Esos negocios se hicieron a partir de la desviación millonaria de la cooperación estatal venezolana, de más de 4.500, 5.000 millones de dólares, que fueron utilizados para crear un emporio de negocio, que también, de alguna manera, se financian a costa del Estado de Nicaragua. Muchas gracias, Carlos Fernando. Gracias, Ignacio. Y vamos, yo creo que como la mayoría de los costarricenses, estamos siempre muy pendientes de lo que sucede en tu país. Y muchas gracias por la solidaridad del pueblo costarricense y del gobierno costarricense en esta crisis de Nicaragua, que es una crisis humanitaria y también una crisis política. Cuando uno oye al presidente Zelensky en Ucrania decir que el problema de Ucrania no es un problema de Ucrania, sino que es un problema de Europa, indudablemente también lo que sucede en Nicaragua no es solamente un problema de Nicaragua, es un problema de Centroamérica y de toda América Latina. Así es. Gracias, Carlos Fernando. Gracias. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete a nuestro canal!